Lamentablemente arrancamos con una noticia muy triste. Daniel Saiz, ex tecladista de la agrupación argentina de Rock Soda Stereo, murió este lunes a la edad de 55 años. Esto debido al cáncer de vesícula biliar que padecía. La noticia fue confirmada por el manager del músico a través de un comunicado. Por su parte, su colega Charlie Alberti fue uno de los primeros en enviar un mensaje póstumo a su amigo y compañero. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.